... ... ... ... ... ... ... ... Hoy no está habilitado... ¿Por no lo firmás? Jújeme! Yo no soy china. Todos esclavos de la ley. No puede ser tan fácil que una persona desaparezca así. Andate lo más lejos posible. Estos son conejos mutados genéticamente. Se alimentan de carne. Por favor, dejame de acá. Los tratan como esclavos. Te vas con lo opuesto, no pasas por tu casa y no hablas con nadie. ¡Anayan, salga!